Que tú estás conmigo y nada me faltará, tú me darás abrigo y calor Tú eres aquel amigo que no me fallará, ya no busco tu destino a tu lado, quiero yo caminar Fuiste apagando los ruidos, que habían a mi alrededor, dejando solo el sonido, que da la paz de tu amor Y se escapó en un suspiro, lo que restó del temor, pues te siento conmigo en cada latido Que ando cada paso que doy Porque tú estás conmigo y nada me faltará, tú me darás abrigo y calor Tú eres aquel amigo que no me fallará, ya no busco otro camino a tu lado Porque tú estás conmigo y nada me faltará, tú me darás abrigo y calor Tú eres aquel amigo que no me fallará, ya no busco otro camino a tu lado Ya no busco otro camino a tu lado, quiero yo respirar Mismo de violar Mismo de violación Mismo de violación Gracias por ver el video